Bueno, pues ya vamos a dar paso a la última intervención, que la voy a realizar yo. Yo soy Silvia Muñoz y soy responsable de empleo de Plena Inclusión España. Y quería compartir con vosotros un poco… Antonio se ha contado algunos de los productos que estamos haciendo gracias a este proyecto europeo de Mi Talento para la Diversidad. Uno de esos productos es una investigación cualitativa, os advierto, ¿no? En la que se está investigando, hay tres preguntas, ¿no? Tres preguntas principales en esa investigación. Una primera pregunta tiene que ver con cuáles son los beneficios de la gestión de la diversidad cuando se está contratando a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque, como bien apuntaban María Jesús y Carlos en la mesa anterior, sí que hay bastante investigación que habla sobre los beneficios de la gestión de la diversidad. Pero cuando buscábamos información nunca se hacía referencia específica a discapacidad intelectual. Entonces, sí que queríamos hacer un poco, pues eso, entrevistas a empresas y a diferentes expertos en el tema, ¿no? Sobre cómo beneficia la gestión de la diversidad específicamente para personas con discapacidad intelectual. Ya os adelanto que no vamos a calcular el error, ¿no?, que eso no está dentro de los límites del proyecto, ¿no? Se queda un poco fuera, pero sí que vamos a tener como datos más cualitativos. Entonces, si podéis poner la presentación, por favor. Bueno, el proyecto europeo, como ya se adelantaba mi compañero Antonio Hinojosa, comenzó el año pasado, en febrero de 2019, y queremos abrir el debate sobre el empleo inclusivo de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, como os decía, dentro de este proyecto tenemos tres preguntas que ya os las he comentado. Voy a empezar por la pregunta que tiene que ver con cuáles son los beneficios que obtienen las empresas que hacen una gestión de la diversidad referida específicamente a las personas con discapacidad intelectual. Todavía no tenemos los resultados finales de la investigación, pero sí que tenemos como un pequeño adelanto. Y una de las cosas que sí que se dicen es que, lo que ya estabais apuntando, ¿no?, tanto María Jesús como Carlos en vuestras intervenciones, que se genera un mejor lugar de trabajo y una cultura organizacional mejor, ¿no? Eso sí que lo reconocen varias de las empresas. Algo que también estamos encontrando es que, gracias a una correcta gestión de la diversidad, se atrae a perfiles más variados y más interesantes, ¿no? Y otra cosa que nos dicen las empresas es que empiezan a plantearse el simplificar algunos procesos, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho esto antes de esta manera? ¿Por qué lo hacíamos tan complicado antes, no?, y no lo hemos hecho de una manera más sencilla y que el hecho de contratar a una persona con discapacidad intelectual nos ha hecho replantearnos algunos procesos y eso, pues, al final nos va a beneficiar a todos, ¿no? También encontramos que las empresas nos dicen que los trabajadores suelen ser más estables, ¿no?, y que incluso en esos puestos en los que hay más rotación, pues, suelen tener más estabilidad. Y se promueve que haya trabajadores con discapacidad intelectual que sean más independientes y más autosuficientes. Otra de las preguntas de la investigación tiene que ver con cómo garantizar que las empresas apoyan a sus trabajadores con discapacidad intelectual. Y aquí hacíamos, en una de estas partes del proyecto, teníamos un desayuno con diferentes empresas, con universidades, con administraciones públicas, y en este desayuno una de las cosas que se decía es que tenemos que pensar en estrategias a corto, a medio y a largo plazo, ¿no?, como distinguir un poco dónde ponemos nuestras fuerzas. Entonces, pensando en las estrategias a corto y medio plazo, pues, algo que es imprescindible, que ya ha salido durante toda la jornada de hoy, es que las empresas tienen que conocer y tener experiencia con respecto a qué es esto de la discapacidad intelectual, ¿no? Que muchas veces la discapacidad intelectual, pues, no se conoce, es una de las discapacidades a lo mejor como más oculta para el ámbito empresarial porque, bueno, pues, como habéis visto con los datos de empleo, ¿no?, pues, hay mucho desempleo entre la población con discapacidad intelectual. Entonces, esto es un factor clave y que todas las empresas nos han indicado que hay que hacer. Hay que hacer conscientes a las empresas del potencial de las personas con discapacidad intelectual y también incidir en el conocimiento que se tiene también en las pymes, que es algo que ya habéis estado comentando en las preguntas que han aparecido en la sala. Y luego también algo que era muy importante era el coordinar las diferentes iniciativas de sensibilización, ¿no? Que no cada organización vaya haciendo su iniciativa, sino que se haga de una manera más coordinada, ¿no? Que unemos fuerzas todos los que estamos en este ámbito y que lo hagamos de manera más coordinada. Otro tipo de estrategias a corto y medio plazo tienen que ver, una muy interesante tenía que ver con el visibilizar la labor de las organizaciones que prestan apoyo al empleo para las personas con discapacidad intelectual y lo estaban adelantando en la mesa anterior y en la mesa de administraciones también, ¿no? La importancia de ir de la mano con organizaciones que promueven el empleo con apoyo y metodologías de apoyo o de acceso al empleo, ¿no? Pues es fundamental visibilizar esa labor, ¿no? Para compartir miedos, para combatir resistencias. Y compartir las buenas prácticas y los resultados positivos, ¿no? Que me ha encantado la pregunta que habéis hecho desde aquí, ¿no? Y que habéis lanzado a Carlos y a María Jesús, ¿no? De si ellos están también compartiendo esas buenas prácticas con el ámbito empresarial, ¿no? Pues eso es algo que está fenomenal, que les pidamos también. Hay que apoyar a las empresas que van a contratar a trabajadores con discapacidad intelectual y apoyarles en la adaptación de todos los procesos, ¿no? Tanto desde el proceso de diseño de puesto, de selección, de… Bueno, hay que generar realmente colaboración, que bueno, que es algo que ya venimos haciendo. Y el facilitar a las empresas un acompañamiento profesional, ¿no? El cómo trabajar con un compañero con discapacidad intelectual, que es algo que también ya ha salido, ¿no? El que se forme, o sea, que sensibilicemos a los managers, pero también a los compañeros de trabajo. Más estrategias a corto y medio plazo. Promover programas de orientación laboral ajustados a las necesidades de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Aquí hay una campaña muy interesante que han hecho los compañeros de la Federación de Galicia, que se llama Capaces, y es una campaña en la que se visibiliza que a veces las personas con discapacidad intelectual se forman un montón, tienen un montón de formaciones, pero no se entiende muy bien como cuál es ese objetivo, o sea, cuál es la carrera a la que se quieren dedicar, ¿no? Porque tienen formaciones de lo más diversas, ¿no? Pueden tener una formación en jardinería, otra en auxiliar administrativo, entonces ahí no se ve muy claro cuál es la vocación de la persona. Entonces, es muy importante tener esa orientación laboral y que realmente se detecte el interés y el talento de la persona y se forme en esa línea como haríamos cualquier otra persona. Garantizar adaptaciones del puesto de trabajo e informar a la organización de las ventajas de esas adaptaciones, que pueden ser ventajas solo para la persona con discapacidad intelectual, pero como pasa en todo el tema de accesibilidad, pueden ser al final ventajas para todos, ¿no? Que a veces nos pueden venir bien a todos. Y otro tema interesante es el reconocimiento de las empresas que hacen una buena gestión de la diversidad, ¿no? Que se haga muy público este reconocimiento y en este sentido ya tenemos buenas prácticas, como por ejemplo el sello B-Qual, ¿no? Que ya reconoce esta buena gestión de la diversidad cuando hablamos de discapacidad. Entonces, pues todas estas iniciativas son interesantes y bienvenidas. Simplificar los procesos de acceso al apoyo económico. Bueno, hablábamos antes de las bonificaciones económicas, ¿no? Pues algunas empresas pequeñas o pymes sí que comentan que estos procesos pueden ser complicados, complejos. Pues el poder simplificar esos procesos puede ayudarles también. Parece importante el seguir promoviendo los sistemas de cuotas y los sistemas de incentivos económicos, ¿no? Que a lo mejor las empresas que nos han acompañado hoy veían que era fundamental el creérselo, pero bueno, también viendo la realidad de las empresas pequeñas y medianas, a lo mejor el seguir manteniendo estos incentivos puede ser interesante. También la flexibilidad a la hora de gestionar estos incentivos y otro tema muy importante que yo creo que ya se ha apuntado también en la jornada de hoy, que yo creo que Gloria alusiona a ello, es el flexibilizar las pensiones y los servicios de apoyo de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que muchas veces nos encontramos que el trabajar está como desincentivado, ¿no? Que casi que pierdo dinero o pierdo servicios si me pongo a trabajar. Entonces, bueno, pues que eso realmente sea un proceso que incentiva a la persona a conseguir el trabajo, ¿no? A ponerse a trabajar. Y luego, con las estrategias a largo plazo, pues hablamos de… Tenemos que pensar en la formación profesional, ¿no? Que esté adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, el que la administración pública como el gran empleador que es en nuestro país también sea un modelo de ejemplo de la gestión de la diversidad, tenemos que transformar también el sistema educativo. En estas conversaciones que teníamos se hablaba de trabajar con altas expectativas, ¿no? El intentar, o sea, plantear el sistema desde las altas expectativas y no desde el pensar no lo van a conseguir, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo conjunto, coordinado y muy bien pensado para dar más posibilidades dentro del sistema educativo a las personas con discapacidad intelectual. Tanto desde la empresa pública, o sea, tanto desde la empresa privada como desde las administraciones públicas, habría que reforzar los mecanismos de evaluación y de promoción de la calidad, ¿no? Que estén relacionados con la discapacidad y desarrollar una cultura empresarial en la que se promueva un desarrollo personal mucho más personalizado, ¿no? Que Carlos ya nos comentaba un poco que dentro de su empresa sí que promueven esa… Sí que se facilita la promoción laboral, pues bueno, que eso sea algo generalizado en todas las empresas, en las administraciones públicas y que sea algo mucho más individualizado, no tan políticas genéricas, sino más pensando en cada uno de los trabajadores. La última pregunta de la investigación tiene que ver con cómo contribuyen las personas con discapacidad intelectual a la gestión de la diversidad, ¿no? Y aquí tenemos algunos puntos que tienen que ver con que la participación de las personas con discapacidad intelectual en la organización puede cambiar algunos de los procesos de la organización, ¿no? Y que eso puede ser positivo tanto para la propia persona con discapacidad intelectual como para otros compañeros de trabajo. Se aporta… O sea, al ser una empresa diversa se aportan visiones diferentes y eso puede ser bueno para la empresa, ¿no? Una de las cosas que se dice en los estudios de gestión de la diversidad es que si yo tengo trabajadores que son diversos, me van a dar… O sea, voy a poder tener soluciones para esa sociedad que es diversa, ¿no? Mientras que si mis trabajadores solo representan a un grupo de la población, pues es que no se me va a ocurrir pensar en otras personas, ¿no? Entonces, si en la propia empresa ya tengo gente diversa, mis soluciones van a dar… Mis productos van a dar respuesta a las necesidades de más gente. Se habla también de la autenticidad, ¿no? Que se puede ver reflejada en el resto de la organización. El orgullo de conseguir un empleo para una persona con discapacidad intelectual en el mercado laboral hace que puedan ser excelentes embajadores de la empresa. Y algo que también se dice es que la tolerancia entre los trabajadores crece, ¿no? Que hay una mayor tolerancia dentro de la propia organización. Tenemos algunas recomendaciones, aparte de todo lo que ya os he comentado, ¿no? Que sería el poder crear una red de comunidades inclusivas. Y esto es uno de los objetivos que queremos perseguir con el proyecto, ¿no? El poder crear algún tipo de comunidad online en la que las empresas que ya están teniendo buenas prácticas puedan compartirlas y que podamos invitar a empresas que todavía no están haciendo buenas prácticas para que las conozcan. Bueno, pues ese es uno de los objetivos. Mejorar el acompañamiento para las personas con discapacidad intelectual en todo su desarrollo profesional es una de las recomendaciones, ¿no? Uno de los retos que tenemos en el ámbito del empleo. Crear alianzas entre instituciones educativas y la industria, ¿no? Con todo, hablábamos que una de las estrategias a largo plazo tiene que ser el mejorar la formación profesional. Conocemos todos los sistemas de formación profesional dual, donde se establecen muchas alianzas entre la industria y la educación. Pues esto también tiene que aplicar a las personas con discapacidad intelectual. Repensar también los procesos y procedimientos de selección, ¿no? Que a lo mejor no vale componer un anuncio en una plataforma online, sino que tenemos que, como empresas, nos tenemos que relacionar con otros agentes para buscar a la gente a la que queremos atraer. Y algo muy importante, ¿no? La creación de documentos en lectura fácil, siguiendo la norma UNE en la que Plena Inclusión y otras organizaciones colaboraron en su elaboración. Esta metodología es una metodología que va a permitir que muchas personas con discapacidad intelectual puedan tener acceso a la información relevante de su puesto de trabajo. Bueno, volver a repetir que este es un proyecto, como ya ha comentado Antonio, en el que estamos colaborando con Inclusión Europe, que es la organización europea que representa a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, con la Escuela de Negocios de Amberes, y con EBIT, que es una de las organizaciones que atienden a personas con discapacidad intelectual en Estonia. Estos son los próximos pasos del proyecto, que ya os los ha adelantado Antonio. Durante el año 2020, una de las cosas que queremos hacer es entrar en contacto con diferentes empresas para sensibilizarles sobre los beneficios de la gestión de la diversidad, cuando hablamos de discapacidad intelectual. El encuentro que queremos hacer en Madrid y un encuentro europeo que se hará en mayo de 2020. Hemos estado acompañados por Antonio y por Azara, que van a ser los formadores de los talleres. Estas son un poco las preguntas que se quieren responder a través de los talleres, que son las mismas preguntas que hemos visto en la investigación. El que los beneficios de la gestión de la diversidad se den a conocer. Cómo promover organizaciones que dan la bienvenida a las personas con discapacidad intelectual. Y cómo pueden ayudar a crear organizaciones diversas y las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues nada, eso es un poco lo que os podemos ir adelantando de lo que ha salido de la investigación del proyecto europeo. Y bueno, nada más. Os quiero dar las gracias por vuestra atención y ya vamos a pasar al cierre de la jornada. Muchas gracias.